Bueno, para tomar decisiones, pues normalmente las tomo yo. Tengo autonomía también. Ella toma sus decisiones, es ella quien las toma. Pero hay determinadas cosas que necesito ayuda. Pero ella necesita ayuda en algunos niveles. Puede surgir alguna cosa, ¿no? Pero yo también entiendo que están para ayudarme también. Pero ella comprende que nosotros estamos aquí para ayudar.